En Duke University fueron aplicadas pruebas de diagnóstico y se registran casos por COVID-19. Durante estos momentos difíciles confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atenderlos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. La Universidad de Duke aplicó 3,116 pruebas de diagnóstico de COVID-19 entre los estudiantes entrantes. Y se han encontrado cuatro casos positivos, anunció la escuela este miércoles. Las autoridades indicaron que los estudiantes están siendo evaluados a medida que se incorporan al campus. Advirtieron que cualquier estudiante que dé positivo por la enfermedad debe aislarse hasta que tenga autorización médica para usar las instalaciones del campus. Duke ha reservado 300 camas para que los estudiantes del campus las tomen como espacios de aislamiento si es necesario. Recientemente la universidad indicó que solo los estudiantes de primer año, segundo año y en circunstancias especiales podrían vivir en el campus. Reduciendo la ocupación de viviendas en aproximadamente un tercio. Todos los estudiantes de Duke pueden tomar clases en línea y se permite cierta instrucción en persona. Durante estos momentos difíciles confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atenderlos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. K тогда con un compadre해주cio. Acción 2021. Santa María Ledevica. Fue enюste. isedше con un data.